¿Qué es el Centro de Excelencia sobre Gobernanza Global? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fundó y dirigió el programa sobre la democracia y transformaciones globales. Teigo, te escuchamos. Ahora sí. Gracias, Fernanda. Un gusto estar acá con Claxoling, con la Universidad Católica, dos instituciones que han hecho contribuciones importantes en 50 y 100 años al pensamiento, no solo latinoamericano, sino que con muchas ideas de eso, sigan haciendo. Con el título tan puntual que han elegido para esta mesa, voy a hablar algo sobre la relación entre el poder económico y la democracia, y quizás más puntualmente sobre cómo democratizar el poder económico a través de la politización del capitalismo realmente existente. Y más particularmente me voy a referir a algunos casos en el comercio mundial, especialmente el llamado comercio intragrupo y precios de transferencia, que suena algo muy técnico, pero voy a demostrar que un poco también en el espíritu de la autocrítica de la izquierda, que la gente ha dejado de aprovechar del hecho de que la naturaleza inherentemente política de la economía capitalista se está volviendo cada vez más evidente, y a la vez la izquierda sigue usando esta terminología como si fuese un espacio de libertad, de libre esto, de libre otro, de libre mercado, y mi argumento va a ser que tenemos que mostrar con mayor claridad el hecho de que capitalismo no es una cosa principalmente de mercado, sino que forma sistemas de dominación del poder económico que hay que visibilizar de la manera que todavía no lo hemos podido hacer muy bien. Y con politizar me refiero a ese espíritu que, por ejemplo, compañeras feministas acordaron cuando comenzaron a hablar que lo personal es político, y de esa manera se visibilizaba un poder patriarcal dentro de la familia privada. Y de la misma manera tenemos que visibilizar la economía capitalista y que la economía capitalista es político. de la misma manera para poder entrar con reclamos democráticos ahí. Y pienso que no lo estamos haciendo siempre de la manera que podríamos. El concepto de poder económico en sí es politizador. El concepto de la corrupción también. Por eso demuestran posibilidades de pensar en lo político en el capitalismo, en la economía capitalista. Pero a la vez siento que muchas veces la relación entre el poder económico y el Estado se conceptualiza de tal manera que lo político siempre queda en el Estado. Si tomamos ejemplos del Perú que podemos discutir después, no sé si era Alan García y los 12 apóstoles. La relación era que el poder económico está en el Estado y los 12 apóstoles son actores de mercado. Luego, 30 años después, tenemos Odebrecht. No sé si ha cambiado la cosa hasta cierto punto porque la magnitud es mayor. Pero de alguna manera la conceptualización suele ser poder económico, corrupción. Pero lo político siempre se reduce a una influencia que tiene sobre el Estado o algo que el Estado tiene sobre los actores de mercado. Y el reto es poder visibilizar con mayor claridad la naturaleza política de la misma economía. Y para eso voy a referirme al caso de comercio mundial y los precios de transferencia. En un espíritu que acá en la Católica, cuando yo era profesor visitante en economía, tuve el curso de economía política. Y como ahora que estaba hablando Tito Castro, estaba pensando que economía política en sus raíces era parte de filosofía moral. Y un poco quedó en ese debate sobre poder económico y ética pública, se está yendo allá. Yo estuve a cargo por un momento del curso de economía política en la Católica. Y como la economía política, a pesar de las intenciones de politizar lo económico, suele pensar que es una relación entre actores políticos y actores económicos. Como suele ser en los debates sobre la corrupción. Y si la idea es demostrar la naturaleza política de lo económico, enfoques de análisis que analizan la interactuación entre empresas de lo económico y Estado de lo político, más bien reproducen la idea que lo político queda en el Estado y a la vez imposibilitan la manera de conceptualizar lo económico como político. Y por eso dije que voy a renombrar mi curso y en vez de economía política se llamó economía muy política. Y con ese espíritu quiero analizar de una manera, de un ejemplo breve, ese tema de precios de transferencia. Comercio mundial, o sea, los precios de transferencia y comercio intragrupo es un tema emergente, pero emergente de una manera todavía parcial en los debates, tanto públicos como académicos. Es cuando una entidad compra de sí mismo y vende a sí mismo. Y según OCDE, según muchas estadísticas, que no hay buenas estadísticas porque hay caja negra de la contabilidad empresarial, pero estimaciones OCDE o Naciones Unidas puede ser 30, 40, 50, hasta 70% de comercio mundial. Entonces, ¿qué significa eso? En los últimos años se ha visibilizado mucho porque permite evasión de impuestos. Y en América Latina habla mucho que la base tributaria tiene problemas porque las empresas, a través de la planificación de los precios, puede llevar los recursos hacia afuera, o por lo menos hacia algún sitio donde la administración tributaria no puede entrar en eso. Y bien, todo eso está muy bien. Es un tema importante. Lo que casi no se ha analizado, ¿qué significa el hecho de que una cantidad importante de comercio internacional sea un comercio planificado? Y no solamente planificado, como todos tienen un plan y todos planifican, sino que en lo más sagrado del mercado, de la idea del mercado, el precio sea planificado. Eso es algo que entra en el núcleo duro de las justificaciones de mercado libre, o del mismo mercado, y a la vez entra en el núcleo duro de la legitimidad capitalista, al decir que defienden algo que tiene que ver con la libertad. Y la izquierda no ha sabido atacar, demostrar que el discurso de la libertad, incluso de mercado libre, de la derecha y del capitalismo, es un discurso hueco. Entonces, si pensamos que una buena parte de transacciones comerciales del mundo son de dos entidades que realmente a través de propiedad o a través de administración pertenecen a un grupo o una persona en algunos casos, la idea del mercado, donde claramente deben ser dos actores independientes, se rompen. Y cuando hay cada vez mayor visibilizar, y ya se ha debatido esto hace algunas décadas, ahora está entrando con más fuerza por el tema tributario en los debates, tanto públicos como académicos. Entonces, ¿qué hacen? Hay un truco intelectual, político, conceptual, que en castellano lo llaman este principio de plena competencia. En inglés lo llaman arm's length principle, que es de alguna manera más, quizás lindo, que significa que cuando tú estás comprando de ti mismo, vendiendo a ti mismo, debes considerar a ti mismo como el arm's length, a distancia así, para que se crea la ilusión de una transferencia en términos de mercado. Pero cada vez hay más estudios, que es el principio de plena competencia, que es el principio del OCDE, que se usa para justificar, para tapar esa discrepancia entre teoría sobre el mercado, textbooks de economía, y la realidad del capitalismo realmente existente. porque la discrepancia es grande. Ya Brodea, en Valestein, otros han hablado que el capitalismo es más bien antimercado y no tanto mercado. Y este es un caso más, pienso que uno de los casos emergentes para realmente pensar sobre esos hechos en el capitalismo real. Y ahí, entonces, mientras se hace algo que la izquierda y la derecha, los dos llaman liberalización del mercado, liberalización de comercio, para dar más espacio de libre mercado, para que liberal o neoliberal pueda tener más vigencia. Yo entiendo por qué la derecha quisiera usar esa terminología. Yo entiendo por qué alguien que defiende un sistema basado en privilegios de propiedad privada y una dominación basada en eso, quiere usar lenguaje que lo llame liberal o libre otro. Lo que me resulta difícil entender, porque quienes decimos que queremos combatir ese sistema de dominación, usamos el mismo lenguaje. Y por eso propongo que sería mejor, por lo menos reflexionar cada vez antes que usamos una palabra que contenga libre o libre algo sobre esa realidad capitalista, si eso ayuda a analizar claramente la realidad y si uno está en eso que quiere cambiar el mundo también, si eso ayuda a cambiar el mundo hacia una dirección democrática. Y mi respuesta sería que en ambos casos, si uno reflexiona bien, quizás sería mejor usar otra terminología. Por ejemplo, en vez de decir libertario o libertarianismo, que originalmente era un término que usaba la izquierda, viene de anarquistas de izquierda del siglo XIX. De alguna manera se ha corrompido que la derecha se ha apropiado de los conceptos libertarios. Y la izquierda ha dejado así, dice la izquierda, la derecha dice que tenemos libertad, la izquierda dice, bueno, nosotros igualdad, nosotros regulación de su libertad, en vez de decir que no, no, ustedes defienden privilegios y nosotros tenemos la bandera de la libertad. Y sacar esa bandera de la libertad de las manos capitalistas es algo fundamental si la izquierda quiere ganar por lo menos un poco más las luchas, tanto sobre el sentido común, como también en términos de teoría sobre el capitalismo. Algunas veces en estos debates uno encuentra compañeros analíticos inesperados. Y a mí me pasó eso con un señor que se llama Milton Friedman. Porque una de las respuestas de la derecha a la politización cada vez más evidente del poder económico, cuando vienen los foros, vienen las protestas y todo eso, era entrar con el discurso de responsabilidad social empresarial. Que había eso que viene un consultor y dice, mira, si no quieres que los encapuchados rompan ventanas de tu empresa, te armamos un proyecto de responsabilidad empresarial. Normalmente todos mis colegas, bueno, muchos piensan que es solo bla, 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 y por qué interesar en eso, y tiene cierta razón. Milton Friedman, el camarada Milton, hace casi tantos años, como cuando nació Claxo, unos años después, dice en New York Times, a los empresarios, miren, hay esa cosa de responsabilidad empresarial, nunca participen en eso. Y todos se acuerdan que dijo eso porque piensan que el capitalismo tiene que buscar ganancia y todo eso. Pero dijo algo mucho más interesante ahí. Dijo que es una doctrina subversiva, subversiva, la doctrina de esta. Porque dijo que, mira, si ustedes los capitalistas, si ustedes dicen que van a administrar los recursos que tienen de una manera diferente a los de la ganancia, asumen una función pública. Y en una sociedad libre, dice el camarada Milton, en una sociedad libre, la función pública, quien lo ejerce, tiene que ser elegido de una manera democrática. Y eso es subversivo. No sé si pensaba en el modelo soviético, modelo sueco o algo, pero igual era algo del socialismo. Y les dijo a los empresarios que nunca deben participar en eso porque es un camino subversivo. Casi 50 años después, ¿qué pasa? Todos los empresarios practican eso. Que camarada Milton dijo que no deberían practicar. Entonces, ¿dónde están? Están en eso que ahí está Milton o yo. Y digo que con mi camarada Milton decimos a las empresas que mira, si ustedes practican esa cosa, realmente son susceptibles a una crítica democrática porque en una sociedad libre no pueden ejercer una función pública política sin ser elegidos democráticamente. Pero como su naturaleza política ya está cada vez más evidente, ¿qué van a hacer? Tomar dos pasos atrás y decir, no, eso que dijimos sobre los niños en las minas de Congo realmente no nos importa porque se dan cuenta que para defender la base que están dentro de como comfort zone de la hegemonía capitalista han salido de ahí. Pero ahí están porque la naturaleza política está demasiado evidente para ellos para retroceder a decir que no nos importa la ética, la responsabilidad y la moral. Y al haber hecho, se han semi-autopolitizado de una manera significativa que la izquierda no ha sabido aprovechar y debería saber. Gracias.